Y seguimos en Valcarce, y seguimos en el Museo del Automóvil, y queremos seguir sabiendo sobre Fangio y sobre todas las cosas bellas que hay allí, así que volvamos con Dani Nirenberg. Dani, te vemos, te escuchamos. Así es, aquí estamos Dieguito. También les voy a contar una anécdota porque vamos a arrancar a hablar de turismo en general que hay en Valcarce. Pero lo que van a ver ahora es el auto Chevrolet 40, que tiene una anécdota muy particular en relación a Fangio, porque en esa segunda carrera que él corrió con ese auto de turismo carretera, él no disponía del dinero para solventar todo el costo de poder correr allí en el turismo carretera. Entonces, ¿qué hace? Decide hacer una rifa entre gente conocida, amigos y gente que quería participar de ese concurso, donde el premio era que él le iba a dar el auto con el que él iba a correr. Pero, oh, casualidad, ese día Fangio en esa carrera sale campeón, por ende, gana dinero y no tuvo que donar el auto, sino que dio ese dinero a quienes habían sustentado la posibilidad en él de poder correr en turismo carretera en ese segundo campeonato en el año 40. Una anécdota de ese auto, una de las tantas que podés tener si te acercás aquí al Museo Fangio y lo empezás a visitar, empezás a caminar, empezás a leer, te vas a encontrar con esas y muchas anécdotas más. Como también, si venís a Valcarce, no solo podés visitar el Museo Fangio, sino que podés recorrer, visitar y disfrutar de los inmensos atractivos turísticos que tiene aquí esta localidad. Y por eso lo vamos a presentar a Julio, que es de turismo de aquí de Valcarce, a quien te damos la bienvenida. Muchísimas gracias por estar. Hola, Daniela. Bueno, a vos y a los chicos allá en el piso, agradecerles la presencia. Para nosotros es un orgullo que podamos difundir nuestras bondades, nuestros atractivos turísticos, como es este ícono que es el Museo Juan Manuel Fangio, que ustedes puedan observar las sierras, lo que tiene que ver con la laguna La Brava, lo que nos representa Valcarce y que tan orgullosos estamos de poder ofrecer a cada uno de los que nos visitan y que se sientan como verdaderos huéspedes. Yo en la apertura conté un poco de Valcarce, pero está bueno contar que este edificio pertenecía a la municipalidad antes de ser museo. Exactamente. Esta edificación data del año 1906, cuando se establece que el pueblo de Valcarce, en ese momento del gobierno, es el que determina que aquí se instale el museo, se conserva la fachada, que ustedes habrán podido observar desde la entrada, y se hace esta estructura totalmente moderna y funcional, que no solamente habla de la historia y de la vida del quíntuple campeón Juan Manuel Fangio, sino que además se respira automovilismo a nivel nacional e internacional, ¿no es cierto? A ver, sin duda el automovilismo y Fangio es uno de los atractivos turísticos principales que tiene Valcarce, pero hay dos más muy interesantes y a mi gusto, que me gusta comer, son de los más importantes. Exactamente. Siempre hablamos de tres íconos importantes en Valcarce, la papa, Fangio y el postre de Valcarce, que realmente nos han representado y han trascendido las fronteras de nuestra propia ciudad, de nuestra propia provincia y en algunos casos de nuestro propio país. Tenemos el orgullo de poder hablar de esos íconos y de que cada vez nos sentimos más orgullosos de poder ofrecérselos a cada uno de los que nos visitan. Así que en esos días que van a estar con nosotros, van a poder ir observando las distintas bondades que Valcarce tiene para ofrecer. Vamos a quedar dos días más y vamos a hablar de fiestas nacionales, que hay porque tienen dos fiestas nacionales aquí en Valcarce. Exactamente. Valcarce, según nos informan, es la única ciudad dentro de la provincia de Buenos Aires que ostenta dos fiestas nacionales, la fiesta nacional del automovilismo y la joven fiesta nacional del postre de Valcarce, que este año fue su primera edición después de 10 ediciones que ya se venían generando. Así que más que orgullosos de poder vender eso a todos los que nos visiten. De eso vamos a estar hablando específicamente más adelante en estas jornadas que pasaremos aquí en Valcarce, pero conocer también un poco de lo que significa cuando uno recorre, camina esta localidad, esta parte de aquí del centro de Valcarce, tiene la posibilidad de encontrarse con cerros, con montañas. Ahí Laurita mencionó este cordón de sierras que podemos observar. Exactamente. Laura hizo una muy buena descripción. Y bueno, vos también al inicio, Valcarce pertenece al mismo sistema que es nuestra vecina ciudad de Tandil, el sistema de Tandilia. Si bien nuestra formación es la más antigua y que termina en el Cabo Corrientes en la ciudad de Mar del Plata, no es un tema de competencias, sino simplemente de eras y de formaciones. Nuestras sierras, si las comparamos con el resto, son más bajas, son más planas en su parte más alta. Y precisamente eso es por la erosión y el paso del tiempo. En eso tenemos, por ejemplo, enclavado el autódromo Juan Manuel Fangio en una de las laderas que es la Sierra Lavarrosa. Tenemos la posibilidad del Mirador. Los cerros que vos mencionabas, el Cerro del Triunfo, para nosotros como valcarceños, forma parte netamente de la historia de Valcarce, que tiene que ver con la división de los partidos, de los costeros y los serranos en aquellos momentos donde había divisiones de partidos. Y bueno, en el año 1865, como vos bien nombraste, se creaba el partido de Valcarce y 11 años después se declaraba la ciudad de Valcarce ciudad cabecera en este lugar. Por eso es que el Cerro del Triunfo se festejó ahí en ese cerro a obtener el título de ciudad y ostentar ese título a partir de ese momento. Así que el Cerro del Triunfo también es uno de los atractivos que nosotros ofrecemos por todo lo que encierra, por todo lo que tiene y porque además está cargado de historia. La gran también es atractivo, la enorme cantidad de hectáreas que tiene Valcarce porque dispone de 412.000 hectáreas con gran aptitud agrícola y ganadera también. Totalmente, Valcarce tiene 412.000 hectáreas, como vos bien decías, y además tenemos pueblos como el caso de San Agustín, Pinos, que están dentro de nuestro circuito de pueblos turísticos, tenemos Bosch, tenemos Napaleofú, digo, conformamos Valcarce casi 45.000 habitantes de acuerdo al último censo y obviamente tenemos muchísima variedad de cosas para ofrecer a todos aquellos que se quieran acercar. Así que ya saben, los vamos a invitar a que se acerquen aquí a Valcarce. Julio y yo les aseguramos que la van a pasar muy bien, que les va a quedar muchísimas cosas por ver si vienen poco tiempo, así que dispongan de una semana larga para venir a Valcarce porque hay mucho para disfrutar. Nosotros nos quedamos y en un ratito volvemos. Laurita, Nico, cuando quieran, aquí estamos. Y quién sabe en estas jornadas que nos quedan aquí en Valcarce podré degustar ese postre tan rico porque espero que alguien me haga el favor de traérmelo así yo pruebo ese postre de aquí de Valcarce. Así que cuando quieran yo voy tramitando ese postre, nos quedamos y volvemos.